¿Cuánto tiempo más puedo estar solo sin ti? Estoy cansado del amor y que no pienses en mí Tus ojos son un invierno intenso cerca del fin Escribiendo lentamente para poder olvidarte No quiero pensarte más si me lastimaste igual Solo quiero poder encontrarme y superar nuestro final Perdón si no tengo tiempo para hablar y si tardo en contestar Es porque solo quiero alejarme, es fácil quererme y menos recordar Tus besos al despertar por no tener suerte y lastimarme Perdón si no tengo tiempo para hablar y si tardo en contestar Es porque solo quiero alejarme, es fácil quererme y menos recordar Tus besos al despertar por no tener suerte y lastimarme Otra noche triste y si algún día me quisiste No tienes por qué olvidarme, bebé Y ahora solo mírame como me dejaste Sé que no vas a volver, prefiero olvidarte Dice que ya no es lo mismo lo nuestro Regresaría por solo un momento el tiempo atrás Dice que ya no más, sé que en el fondo no me amas Como yo te podría amar Y si esto es el final, porque tendría que esperar Un mensaje y contestarte Dice que ya no más, voy a preguntar dónde estás No quiero volver a buscarte Quiero pensar en un abrazo en tuyo y dejarte Porque prefiero sanar Perdón si no tengo tiempo para hablar y si tardo en contestar Es porque solo quiero alejarme, es fácil quererme y menos recordar Tus besos al despertar por no tener suerte y lastimarme Perdón si no tengo tiempo para hablar y si tardo en contestar Es porque solo quiero alejarme, es fácil quererme y menos recordar Tus besos al despertar por no tener suerte y lastimarme Al buscarte y dejarte Te explico que no era para mí Para mí, para mí Te explico que no era para mí Para mí, para mí Te explico que no era para mí